Desde el inicio del año teníamos pensado algo que llamamos de proyecto MVP y en el deporte el MVP ahí está como Most Valuable Player, para nosotros este proyecto sería más como Most Valuable People. Se ha volteado para el desarrollo profesional de nuestros jugadores saliendo de la universidad. Bienvenidos a UBI, les voy a dedicar un poquito nuestra estrategia como empresa. Es muy importante que las organizaciones tengan esa cultura, esos conceptos de este trabajo en equipo, liderazgo y creo que lo mejor de aprenderlo es de un equipo de alto rendimiento y creo que el equipo de los aztecas te puede transmitir de forma perfecta ese concepto. El acercamiento con Audi se dio porque ellos también buscaban algo en el medio deportivo para traducir a sus managers allá y pues vimos ahí la oportunidad de hacer un intercambio de ambos lados. Compartimos un poco de lo que nos hace exitosos como coaches, como jugadores en temas de liderazgo y trabajo en equipo y cultura del programa con sus managers y después ellos pudieron enseñar un poco de lo que es el mundo corporativo y los valores que necesiten ahí en una empresa como Audi a nuestros jugadores. Dices lo que piensas y haces lo que dices. ¿Qué vas a hacer? Congresos. Fue algo que nos va a dar el impulso, mucha energía para seguir expandiendo el proyecto para las futuras generaciones de seniors que van a llegar y también con otras empresas que se interesen en ayudarnos, en apoyarnos con ese desarrollo. Gracias. 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 Gracias.